Amigos Gio, Gio Juárez, hoy acabas de recibir la Cruz Diamante que otorga el Consejo Mexicano de Empresarios de la Cultura, Arte e Historia AC. Platícanos cómo ha sido esa experiencia, cómo se da este galardón, cómo lo recibes. Bueno, estamos muy contentos, muy contentos de ser seleccionados, gracias por ahí al presidente del Consejo, a mi amigo Inseo Bernardo, que fue gracias a él y a su búsqueda incansable de que estamos seleccionados. Él me mencionaba que íbamos a pasar un proceso de selección interna con la gente del Consejo, entonces me dijo, todavía no hagas ruido, te voy a dar ahí la noticia próximamente, si sales o no sales, si no sales no te preocupes. Entonces, afortunadamente salimos galardonados, hace un momento me dieron ahí el documento, que se me reconoce, donde me están indicando a formar parte de este grupo exclusivo, yo así le llamo, de los que vamos a ser galardonados por la Cruz Diamante. Entonces, pues nos sentimos muy contentos, represento a un movimiento, Víctor, como ustedes han venido siguiéndome, y del cual les agradezco muchísimo su tiempo por estar ahí, también a Rosita. Lo hicimos con la firme intención de apoyar a los emprendedores del municipio de Emiliano Zapata. Entonces, no se nos ha reconocido nada, nosotros siempre en perfil bajo, caminando, y afortunadamente ahorita se nos reconoce con un galardon a nivel internacional, que creo que es digno de admirar, y es digno también de decirle al mundo, a la gente, que somos reconocidos por ese galardonado. Sí, además a la gente de Emiliano Zapata, que ha apoyado este movimiento, y que se han visto también beneficiados, además, no es un proyecto de papel, es un proyecto que ha llegado a la gente. Así es, no es un proyecto de papel, por ahí escuchaba a un personaje también de la política, en donde indirectamente dijo que nosotros andamos divagando, Víctor. A ese personaje le digo que no estamos divagando, que afortunadamente nos están reconociendo el trabajo. Este movimiento lo creamos no como una asociación civil, porque la asociación civil, del cual soy presidente del consejo directivo, se llama Asiste Veracruz, que no la involucramos en el tema ahorita, en el tema emprendedor, en el tema del movimiento Ganemos Juntos. ¿Por qué? Porque la asociación ya tiene otro tipo de vectores y ejes, en el cual está trabajando con la gente. En este caso, este galardón se da como reconocimiento al movimiento que generamos, que se llama Ganemos Juntos, del cual venimos trabajando desde el 2020, Víctor. Bien. Hay mucha gente que se ha beneficiado. ¿Qué gente es la que tienes aquí? ¿Cuál es la gente que ha palpado tu proyecto? Bueno, la gente que ha sido beneficiada por el movimiento Ganemos Juntos, pues va de todas las edades, Víctor. Pero en especial las mujeres, las mujeres de Emiliano Zapata, son las que siempre están ahí alzando la mano, son las que ven en el tema por sus hijos, ¿no? Ven económicamente por sus hijos, muchas mujeres madres solteras, gente también con familia, ¿no? Que están alzando la mano, que quieren contribuir al gasto familiar, en este caso mediante las iniciativas productivas, del cual nosotros estamos apoyando. Pues muchísimas gracias, Gio, por la entrevista, por darnos la oportunidad de darle difusión. Pero, ¿algo más quieres agregar antes de terminar? Sí, cómo no. Agradezco al equipo que está integrado Ganemos Juntos, a Anuar, a Alicia, a toda la gente que nos creyó en nosotros, ¿no? A Astrid, a Anita, a Ana Paola, a la misma Elvia de Rancho Viejo, que estuvo con nosotros en el examen de la vista gratis. A toda la gente que estuvo participando con nosotros en las expos. Emprendedores, que acuérdate que fuimos pioneros. Sí. En plena pandemia, ¿no? Alzamos la mano y organizamos un evento digno para ustedes, emprendedores. Muchas gracias por confiar en mí y próximamente más sorpresas. Muchas gracias. Felicidades, además. Gracias.